Vamos a ello, a lo importante, al tema al que venimos que es a presentar a nuestra siguiente alumna, que es Cristina Marcos. Cristina Marcos es ginecóloga y obstetra, especialista en infección por el virus del papiloma humano y trabaja en el Hospital de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues es una ginecóloga atípica que cree que es conveniente que las mujeres comiencen a ser más conscientes de sus cuerpos y vincularse nuevamente a ellos para dejar de patologizar los procesos fisiológicos. Ella ha sido nuestra alumna en el máster de sexología sanitaria y su trabajo pues se llama medicalización de procesos fisiológicos en la mujer, desvinculación de su cuerpo y sexualidad. Pues nada, gracias por la presentación. Bueno, yo he escogido este tema porque me parece muy interesante. Lo veo mucho en consulta. Una cosa que vemos en gine en consulta comparado con otros compañeros míos, yo no veo tanta enfermedad, que la hay, pero en consulta veo muchas cosas naturales de los cuerpos vivos y funcionantes y cómo la gente no es capaz de reconocerlo y consulta por ello y genera mucha ansiedad y mucha incertidumbre. Y en realidad son las etapas naturales a lo largo de la vida de la mujer y bueno, creo que esto es derivado de una falta de educación sanitaria y sexual y bueno, creo que sería importante que se extendiera todo eso un poquito mejor. También comentar que un poquito por defecto mi trabajo es bastante binario porque al final yo veo muchísimas mujeres al final cis en mi día a día, pero entiendo que hay una diversidad muy grande y que hay personas menstruantes que no son mujeres y mujeres que no menstruan. Pero bueno, entonces en el trabajo hablo de varios procesos fisiológicos que aquí no dará tiempo a comentarlos y mi objetivo era repasar cómo un poquito a lo largo del tiempo se ha medicalizado el cuerpo de la mujer, sus procesos fisiológicos más concretamente y sí que me centro en el ciclo menstrual, la menopausia y la sexualidad. Pero bueno, también están muy medicalizadas la menarquia, el embarazo, el puerperio, la lactancia, todo. Todo el cuerpo de la mujer está súper medicalizado. Esto secundariamente de objetivos secundarios, he visto que repercute mucho en su sexualidad y para ello he tenido que hacer una síntesis de la historia de la medicalización y un repaso histórico. Empiezo un poquito comentándoos en qué consiste la medicalización de la vida. Para este trabajo, que es una revisión bibliográfica, decidí seleccionar principalmente textos más de carácter social o antropológico dentro de lo que yo pueda hacer en ese campo y eliminar un poco lo biológico, que es como lo que más se conoce y lo que más se valora. Entonces, la medicalización de la vida es un proceso que consiste en mostrar procesos biológicos de la vida diaria como problemas de salud y que por tanto se van a poder resolver a través de la medicina, cuando en realidad no son problemas de salud. En este campo es súper interesante el autor Miquel Foucault, espero estar pronunciándolo bien, que bueno, es súper interesante su pensamiento y refiere en una de sus líneas es que todo lo que existe en nuestra sociedad que parece tan natural y que pensamos que es lo normal y que pues eso, que es lo natural, en realidad es construido y por tanto puede ser cambiado. Y este autor también habla mucho de sexualidad y refiere que en realidad esa libertad que creemos que tenemos en nuestra sexualidad que no, que está bastante controlada por la sociedad. Entonces, para esto hay que tener en cuenta en qué sociedad estamos, nosotros estamos en una sociedad capitalista, eso bueno, es innegable y al final en la sociedad capitalista lo que tiene como centro es, bueno, el capital, el producir, la propiedad privada y no tiene en el centro a las personas. Entonces, todo es susceptible de consumirse, ¿no? Porque hay que consumir y la salud no va a ser menos, se consume mucha salud, se ha considerado ya casi hasta un bien de mercado. El cuerpo le es muy interesante a nuestra sociedad porque va a ser la fuerza de trabajo, ¿no? Para obtener todo lo que se busca. Y la mujer en concreto va a tener, no sé si decir más interés, pero bueno, tiene bastante interés en el sentido de que por su biología tiene el poder reproductivo en su cuerpo, ¿no? Sobre esto habla mucho Silvia Federici, que os la recomiendo un montón, me encanta. Esta escritora habla mucho de esto. Sus trabajos concluyen que el trabajo reproductivo y los cuidados que realiza la mujer de manera gratuita son la base que sostiene el capitalismo. Y bueno, alguna de las frases que tiene, muy representativas yo pienso, es que, por ejemplo, dice, es un hecho indiscutible que aprendemos nuestra biología a través de filtros culturales y que los factores socioculturales afectan directamente a la propia biología. Siendo esta biología, o sea, esta biología la entiende como una política utilizada en contra de las mujeres para los intereses que haya económicos y políticos en ese momento. Y otra frase que me parece muy relevante es, quieren conquistar el cuerpo a la mujer porque el capitalismo depende de él. Entonces, la medicalización de la vida, que se inicia a finales del XIX, principios del XX, empieza a aparecer figuras que evidentemente la critican, que está muy bien. Y uno de ellos es Ivan Illich, que es muy también representativo, una figura representativa de esta crítica de la medicalización. Una de sus frases es que en los países desarrollados, la obsesión por una salud perfecta se ha convertido en un patógeno predominante. Y es que este proceso, en realidad, tiene bastantes consecuencias negativas porque en el momento en el que se establece algo como que es lo normal, ¿no? Pues si tú estás a un lado de la línea eres sano y al otro lado de la línea eres enfermo, ¿no? Entonces, en este proceso se convierte a gente que no es enferma realmente en enfermas porque ya les damos etiquetas como, por ejemplo, tienes el colesterol alto, ya eres un enfermo, te voy a seguir de manera constante, a medicalizar con una pastilla, que bueno, que evidentemente son necesarias en muchas ocasiones, pero es un proceso de estar a un lado o a otro y un momento, a día de hoy, tenemos un grado de salud súper alto en general en la sociedad, pero realmente hay mucha sensación de enfermedad cuando no es verdadero y se medicalizan un montón de procesos que no se deberían de medicalizar. Además, también esto supone yatrogenia, que es un daño que no debería haberse dado por parte del mundo sanitario hacia esa persona. La medicina se adapta al desarrollo social según avanzan los años y la medicina se ha adaptado al modelo que tenemos de sociedad capitalista, de oferta-demanda, y es un mes de consumo más. Entonces, la gente demanda en exceso, se cree que más cantidad va a ser mejor y no necesariamente, ¿no? Más consumo de pruebas o de revisiones o me voy a tomar esta pastilla, estas vitaminas, que seguro que para estar mejor, pues evidentemente habrá situaciones en las que sea necesario, pero muchísimas otras no lo es. O sea, que eso va a tener consecuencias negativas. En lo que se refiere más concretamente al cuerpo de la mujer, una figura súper representativa en nuestro país es Carmen Valls-Lovet, que es médica y política y también tiene unos textos súper interesantes. Habla mucho del sesgo de género en el sistema sanitario y de la morbilidad diferencial, que es un poco el daño que sufren, las consecuencias negativas que sufren las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres en la medicina. La OMS también define un poquito el tema del sesgo de género en medicina y se refiere a problemas que van, o sea, comportamientos que van a hacer a la mujer más vulnerable solamente por el hecho de ser mujer. No sé si me he explicado bien. Y esto va a ser un determinante de inequidad en el sistema sanitario. Secundario a esto, hay varios autores, no únicamente Carmen Valls-Lovet, que dice que, por ejemplo, en lo que se refiere a salud mental, que estamos mucho más medicalizadas las mujeres mediante un proceso que se llama psiquiatrización, dicen que nuestros problemas de salud mental realmente no se deben a una biología diferencial, sino a unas peores condiciones de vida y discriminación que sufrimos las mujeres en en la sociedad patriarcal. Es decir, la biología diferencial existe, evidentemente, yo seré la última que niegue su existencia, pero no es esta el motivo de que suframos determinadas patologías, que se achaca mucho a eso. Otra autora también en nuestro país es Miriam Al-Adiv, que es también médica y sexóloga, y también quiere destruir un poquito la imagen esa reduccionista y biologistista del cuerpo de la mujer y entender a la mujer como una entidad biopsicosocial, que es lo que es. Y quiere eliminar todo eso de somos biología y lo importante es nuestra reproducción, nuestros ciclos en torno a eso. Y dice que hay muchos otros factores, como los económicos y los sociales, que también hay que tener en cuenta para comprender todo. Esta es Simone de Beauvoir, espero pronunciarlo bien, que aunque no habla de la medicalización como tal, sí que ella en los análisis de sus textos, ella analiza como las diferentes vertientes intentando ver por qué la mujer está considerada como otra cosa, diferente, ajena al hombre, por detrás de él y analiza la biología, el psicoanálisis, la historia, materialismo histórico. Y efectivamente también dice que la biología no es lo determinante que nos hace diferentes. Esta frase suya popular de no se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castoral que se califica como femenino. Hice un repaso histórico que desgraciadamente no lo puedo meter en él ahora, pero os recomiendo este libro, es increíble, súper interesante. Empieza a hablar un poquito desde la Edad Media con la caza de brujas, como a través un poquito, lo voy a hacer un resumen express, a través de la iglesia. Se empieza a perseguir a las mal llamadas brujas, que eran mujeres con un montón de conocimientos sobre salud, reproducción, etcétera. Y se elimina todos sus conocimientos. Y luego cuando empieza la era industrial y empieza la institución de la medicina, como la conocemos, a establecerse en mano de los hombres, cómo empiezan a tratar a las mujeres de manera diferente y discriminatoria. Y además que no hay biología que lo justifique porque tratan diferente a las mujeres de clase trabajadora que a las mujeres de clase burguesa. Entonces, bueno, es súper interesante, os lo recomiendo muchísimo. Y voy a hablar únicamente, yo creo, del ciclo menstrual como único proceso fisiológico, porque me parece el más representativo, el más simbólico, lejos de hacer esto una clase de biología, ni mucho menos. El ciclo menstrual no nos conocemos, no conocemos el cuerpo que habitamos. Las mujeres, muchas mujeres piensan que están a lo largo del mes y que de repente cuatro días sangran y ya está, y asocian a eso su ciclo menstrual. Cuando el ciclo menstrual es un continuo, todo el rato, cada día estamos con una secreción de hormonas, en un estado. Y es súper importante, yo creo, reconocernos y saber qué nos está pasando para saber diferenciar cuándo estoy bien y cuándo estoy mal. Al final somos personas, que esto lo hemos dicho un montón de alumnas y un montón de personas, somos personas cíclicas y eso no está muy bien reconocido en nuestra sociedad. Nuestra sociedad, que es de corte capitalista, tiene un modelo lineal de producción, que típicamente ese modelo siempre se asocia a lo masculino y no respeta, digamos, como nuestro ciclo natural biológico. Para comparar y que se entienda mejor, por ejemplo, sí que está respetado, estaría respetado el ciclo sueño-vigilia, sí que está, bueno, respetado o reconocido al menos, porque también he trabajado por turnos y nocturnos, pero sí que está reconocido que tenemos unas hormonas de día y vivimos de día y dormimos de noche, descansamos de noche y se secretan otras hormonas. Pero, por ejemplo, la ciclicidad menstrual de las personas que menstruan no está reconocida. Esto además es que va contra, eso choca con el modelo establecido social y eso puede generar problemas en las personas que menstruan. Además, otra cosa a comentar es que la menstruación se vive de manera distinta, al igual que la menopausia, a través de las diferentes culturas. No es lo mismo una cultura como la nuestra que otra que sea de filiación uterina o que no sean capitalistas o una agricultora. Estas vivencias de los procesos fisiológicos son diferentes. Hay miles de autoras, pero bueno, he cogido aquí a Maribel Blázquez, que es una antropóloga feminista también de este país, que quiere ampliar el concepto biologicista del ciclo menstrual con perspectiva feminista. Tiene textos súper interesantes de la medicalización de la mujer y en uno de los muchos que tiene hace un estudio para ver qué conocimiento hay en la sociedad sobre la menstruación y ve que el conocimiento que hay se limita únicamente al periodo reproductivo y a las anormalidades relacionadas con el periodo reproductivo. Nada más, faltando la perspectiva sociocultural. Lo que comentaba, que no nos conocemos y vemos como anómalo cuando tenemos cambios en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la fase lútea, que es la segunda fase después de la ovulación, que es un estado de reposo, de calma, de más introspección, no se suele respetar y es ahí cuando suelen aparecer mucho conflicto, que es el famoso síndrome premenstrual, que quiero hablar un poquito de él. Ya hay críticas simplemente por el hecho de llamarle síndrome porque al momento en que algo se le llama de síndrome se le patologiza y en realidad el síndrome premenstrual es una fase de nuestro ciclo que no es una enfermedad como tampoco lo es la menopausia. Es un estado de calma, como comentaba antes, que choca con la productividad sin tregua, generando malestar en la persona que lo atraviesa y pudiendo vivirlo con más intensidad. Evidentemente hay enfermedades ginecológicas y hay mujeres que tienen un desbalance endocrino inflamatorio evidente y que sí que lo pasan mal y evidentemente hay que ofertar una solución, pero lo más habitual es que no haya ninguna patología ni ninguna enfermedad. Además hay textos que demuestran que hay poco rigor científico para el diagnóstico de este síndrome premenstrual. Empezó incluyéndose en manuales psiquiátricos, o sea una patologización muy grande y se ha visto que en realidad tiene un gran componente ideológico que infravalora a las personas que lo padecen, que en este caso son las mujeres. A raíz del síndrome premenstrual descubrí que no lo conocía, los síndromes asociados a la cultura que me pareció súper interesante, son cuadros, enfermedades o síndromes que son compuestos por síntomas que ha dado la cultura, reflejando las preocupaciones de la misma. Entonces, como es lo que la cultura valora en torno a eso y patologiza un estado, es difícil, no tiene un rigor científico, no me explico. Por ejemplo, los trastornos que había antes de la identidad de género o la orientación sexual que estaban consideradas enfermedades psiquiátricas, eso ha ido cambiando, se van sacando de los manuales de psiquiatría y eso demuestra que a lo largo de según en qué momento histórico estemos unas cosas se valoran de una forma u otra. Otro ejemplo podría ser el famoso TDAH, el trastorno por déficit de atención. Eso es porque el chaval no tiene o la chavala no tiene ninguna enfermedad, simplemente igual no se puede adaptar a este sistema que se ha establecido como la norma, pero no necesariamente significa que tenga una enfermedad. A ver si comento un poquito la sexualidad rápido. La sexualidad, todos la conocemos, es un aspecto central del ser humano que tiene múltiples dimensiones, un montón, como el erotismo, las prácticas, la identidad. Entonces la sexualidad no iba a ser menos, al igual que los procesos fisiológicos de la mujer ha estado a lo largo de la historia, siendo valorada, juzgada, modificada, bastante intenso, reduciendo todas esas dimensiones y quedándose únicamente con la dimensión de la reproducción. Suponiendo, por tanto, realmente como comentaba al inicio, la reproducción de la mujer es un arma de control para la sociedad, o sea que sí que interesa un poco cómo controlarla, digamos. Y todo este peso que tenemos las mujeres, aparte de la sexualidad de que los hombres también se puede medicalizar, pero la de la mujer tiene una doble patologización por el hecho de encontrarnos en un sistema patriarcal. La medicalización de la sexualidad yo creo que se inició un poquito también con los estudios de, por ejemplo, de Mastery y Johnson, que bueno, aportaron una información muy valiosa, muy interesante, pero claro, al momento en que yo establezco excitación, meseta, ¿no? X fases, toda persona que se salga de ahí ya tiene un problema y le voy a dar un diagnóstico, pues tienes anorgasmia o tienes bajo deseo. En el momento en que se sale de unos estándares que se han establecido como la norma ya patologizamos gente que no estaba enferma, que no estaba sana. O sea que no estaba sana, perdonadme, que estaba sana. Vuelvo con Federici, que me parece la mejor. Esta es una frase de un libro del 2022, dice que en esta sociedad la mujer ha sufrido doblemente el proceso de la mecanización, estando sometida a la disciplina del trabajo, al igual que los hombres, tanto remunerada como no, a la par que ha sido expropiada de su cuerpo y se ha convertido en un objeto sexual y máquina de procreación. Entonces el cuerpo de la mujer encima ni siquiera es ella sujeto de su propio placer, sino que encima tiene otra función más en esta sociedad, que es ser objeto de deseo de otros. Este control tan fuerte del cuerpo de la mujer y esta medicalización hace que al final ella se desvincule un poco de su cuerpo porque no se observa, se espera esto de ella y cuando hay algo que se salga de esa naturalidad va a consultar pensando que tiene un problema o una enfermedad o tengo problemas con las relaciones porque no tengo deseo o me duele aquí y no se estudian, no se desconoce en su cuerpo de manera muy grande. Esto por cierto es un tipo de violencia sexual secundaria al sistema patriarcal en el que vivimos, o sea sería un tipo de violencia estructural. Para terminar unas conclusiones, el cuerpo de la mujer ha sido históricamente controlado, empezó siendo un poco bajo la influencia de la religión o de la iglesia y se fue trasladando cuando apareció la medicina como la institución que conocemos hoy en día bajo el ala de la medicina que es androcentrista. Los procesos fisiológicos de la mujer están súper patologizados, haciéndola enferma y dependiente del sistema sanitario. Vemos a diario en consultas, en urgencias, en todos lados, mujeres todo el rato consultando por sus procesos fisiológicos, sus reglas, su embarazo de manera súper intensa. También la menopausia está considerada, tienen un gran estigma negativo y consultan para prevenirla, que yo les digo ¿cómo vamos a prevenir la menopausia? Si es una etapa natural de la vida que tienes que prevenir. Entonces se sienten enfermas. Importante tener en cuenta el componente biosocial y no reducir al cuerpo de la mujer a una entidad biológica. Para ello podemos intentar educar a las mujeres, empoderarlas y difundir conocimientos, siempre con una perspectiva de género. Las condiciones biológicas, que como comento son innegables, hay que tenerlas en cuenta, pero también hay que tener en cuenta el momento histórico, político y cultural. Y que la opresión del cuerpo de la mujer no es por su biología, esto viene siendo histórico, es por un sistema de dominación jerárquico, que es jerárquico con la raza también y las clases sociales y otras cuestiones. Estas son algunas autoras que son increíbles, que os las recomiendo a todas, que hablan mucho sobre el tema del cuerpo de la mujer y cómo está manejado y controlado. Y acabo ya con esta frase de Carmen Valls, que dice Estamos indefensas en nuestro propio cuerpo-mente contra tantos años de reglas patriarcales. Ahora ya sabemos que no es verdad que seamos inferiores, ni sumimsas por naturaleza, ni pasivas, ni frígidas. Pero la fragmentación de nuestra propia historia y experiencia y el convertir de nuestro cuerpo en objeto de manipulación constante son dos potentes agresiones que no podremos vencer si no organizamos una nueva estrategia de supervivencia y rebelión. Y ya está. Espero que os haya gustado.